El día de hoy, 24 de febrero del año 2020, en audiencia en causa RIT 410 del año 2018, conocida mediáticamente como Operación Huracán, se resolvió las solicitudes de las defensas de los imputados Patricio Marín y Gonzalo Blum, relativa a la reapertura de la investigación en esta causa. Se fundaron las solicitudes de las defensas en la realización de 34 diligencias pendientes, algunas de ellas en las que el Ministerio Público habría omitido un pronunciamiento y en otras simplemente las habría rechazado. Una vez escuchados los alegatos de todos los intervinientes, el Tribunal resolvió rechazar las solicitudes de las defensas, fundado principalmente en que la mayoría de ellas se encontraban ya realizadas y otras buscaban solo efectos dilatorios, esto es, extender el plazo de investigación, en este caso en tres meses. A continuación, procedió el Tribunal a tomar conocimiento de las solicitudes de dos defensas, del imputado Patricio Marín y Leonardo Ose, relativo a sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por otra menos gravosa, esto es la de arresto domiciliario, arraigo nacional y firma mensual. Una vez escuchados los alegatos de todos los intervinientes, el Tribunal resolvió mantener la prisión preventiva que pesa sobre ambos imputados considerando que subsisten dos de los tres criterios que se tuvieron a la vista al momento de decretar la prisión preventiva, esto es, el peligro de fuga, en atención a que ambos imputados arriesgan pena efectiva y además el peligro para la seguridad de la sociedad, toda vez que uno de los bienes jurídicos afectados por estos delitos es la fe pública que es un pilar fundamental de toda sociedad democrática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!